¿Cómo se llama la gente? Está chubando el club de la pelea. Pero el tema es... Bienvenida, bienvenida. La persona que vos hablabas era Marcelo, ¿no? Me dijiste el nombre. Claro. Era Marcelo. Y Marcelo no está en el estudio. No. Porque no se siente bien. Está en la clínica. Pero lo tenemos en un móvil. Está desde la clínica. Marcelo, ¿cómo va? ¿Qué pasa? ¿Duele la panza? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, querido? Sí, estoy con fuerte dolor de panza y muchos retorcijones. Bueno, están atendiendo. Sí. Bien, como siempre. Bueno, ¿qué opinás de todo lo que viste hasta ahora? Porque estabas viendo el programa desde el principio. Sabés lo que pasó ayer. Todos lo vivimos fuera del aire. ¿Y cómo te sentís con respecto a eso? Yo en este momento me siento mal por lo que está pasando en el grupo. Porque lo que está pasando está repercutiendo en todos y no está bueno lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el grupo para vos, Marcelo? Y es como que hay algo, un clima muy tenso. Muy tenso y no está bueno porque esas vibras se comparten en el grupo. Y repercuten en el tratamiento para vos, ¿qué pensás? Que eso afecta el tratamiento de todos. Sí, sí, repercuten en el tratamiento de todos y afecta porque, qué sé yo, a alguno no le da gana de venir, estar sentado en la mesa donde saben que no hay buena onda, donde saben que en cualquier momento cualquier mínima palabra puede desatar una terrible pelea y no está bueno. Pero pará un minuto, te quiero decir algo, Marcelo. No le vamos a echar la culpa a una persona sola. No, no. Está mal porque una sola persona, que todo el grupo funcione mal, no está bueno. O es así. Decirlo, jugate. No, no, no. No es que sea una sola persona, pero bueno. Es que también el cambio de humor de uno puede llegar a repercutir en todo porque está pasando. Bueno, pero cada uno se tiene que hacer cargo del problema de cada uno. Es decir, vos podés decir, sí, tal persona me molesta y molesta y yo veo que molesta al grupo. Pero Melina, ¿se siente traicionada por vos? Porque esto, hubo una charla anterior de las medialunas que no se iba a decir y vos como que la traicionaste. ¿Vos sentís que fue así? Yo no traicioné, yo respondí. Sí, siento como que pagué, me siento culpable de haber hecho lo que hice, pero bueno, siento que pagué de la misma manera que me pagaron a mí. Porque yo también había hablado cosas con ella que ella no tenía por qué haber contado, como por ejemplo lo que dijo de las papas fritas. Eso es algo que yo había hablado con ella, el grupo no lo sabía. Pero sin esa charla, saquemos la charla esa. Porque ese código se rompió. Saquemos la charla, saquemos el tema del código, saquemos el tema de la traición. ¿Melina no estaría así si no hubiese pasado eso? ¿Vos qué pensás? Porque Melina desde ese día llora, llora. Si ella me hubiese hecho lo que dijo, tampoco hubiese pasado lo que pasó. Bueno, él hubiera ya pasó entonces, ¿no? Yo diría. ¿Sabés qué, Carmen? Yo lo que le preguntaría a cada uno es qué cree que puede hacer para colaborar en beneficio de la situación y de resolverla, en lugar de apuntarle a los demás con el dedo. Claro, claro. Que cada uno diga qué es lo que puede hacer para mejorar esta situación y resolver este conflicto. Y blanquear la situación, porque no se entiende. Si todo esto es por tres medialunas, la verdad, bueno, cambiemos de tema. No sabés que hay una cosa atrás, lo vimos diciendo hace tres días. El día está lindo, hay sol, hablemos de eso. No son las tres medialunas. De la primavera. Hay una base, hay que tener presente que Meli es una de las únicas participantes junto a Victoria, me parece que están desde el principio y nunca salieron, ¿no? Y hay mucha, se ha hecho mucha investigación en base a personas que pasan hambre o que tienen restricción alimentaria a lo largo del tiempo, ¿no? El resto de los chicos o entró más tarde o tuvo su vacación del tratamiento. Sí. Que fue muy importante para cómo le influye el estado de ánimo hoy. Meli y Victoria, uno tendría que estar más presente o más atentos a que ellas dos tienen más sensibilidad emocional, pueden estar más nerviosas, irritables, enojonas, y pueden reaccionar, no importa el motivo, pero va a ser lo suficientemente grande como para que las altere emocionalmente. ¿Me se habló como gordita, yo? Sí. No tiene dónde volcar. ¿Viste? Cuando uno tiene estos problemas, te agarrás de un sangue, de salame, de queso. No, lamentablemente, porque te agarrás, te volcás a la comida. El experimento más importante que se hizo fue el experimento Minnesota, lo pueden buscar en casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, para ver cómo se vivía sin comida, bueno, se pusieron un montón de personas súper sanas a hacer la dieta. Y el impacto más fuerte no fue sobre lo orgánico, fue sobre lo emocional, después de, obviamente, seis meses de haber nunca salido de una restricción, no para bajar de peso, para ver cómo reaccionaba el cuerpo humano. Bueno, el cerebro terminó reaccionando peor que el cuerpo humano.